La construcción del Estado plurinacional e intercultural y con los objetivos de desarrollo del milenio que promueven, entre otros El Ministerio Coordinador de Patrimonio ejecuta desde el año 2009 el programa Desarrollo y Diversidad Cultural con el apoyo técnico de las agencias del Sistema de las Naciones Unidas en Ecuador y el financiamiento no reembolsable del Fondo para el Logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de España Nuestro objetivo es promover la inclusión social, acortando las brechas de discriminación y fortaleciendo el ejercicio de derechos de los pueblos y nacionalidades indígena, afroecuatoriano y montuvio Para lo cual, realizamos acciones en tres ejes concretos Construcción de políticas públicas interculturales Apoyo a emprendimientos culturales productivos Y producción de información estadística desagregada Así, como parte de la construcción de políticas públicas elaboramos el Plan Plurinacional para eliminar la discriminación racial y la exclusión étnica cultural Su objetivo es eliminar las distintas formas y prácticas sistemáticas de discriminación para promover una ciudadanía plural, intercultural e inclusiva Fue declarado como política pública del Estado ecuatoriano mediante decreto ejecutivo número 60 del 28 de septiembre del 2009 Primero tenemos que descolonizar nuestro pensamiento individual y colectivo Que tú, que tú, que tú, que el otro, que todos nosotros, que yo cambiemos de actitud frente al otro Porque todo humano estamos en la tierra universal Yo creo que no debe haber ningún racismo En torno al plan Convocamos al concurso Nelson Estupiñambas para reconocer esfuerzos contra la discriminación y el racismo Quisiera decir que el racismo no está en la sangre Está solo en nuestra mente y corazón En las categorías Cuento, Crónica, Fotografía, Investigación y Prácticas Institucionales que contó con la participación de 3.447 ciudadanos de 17 provincias del país Andrés Padreira En conjunto con el Ministerio de Salud Trabajamos en la adecuación de salas de parto vertical en los hospitales del Sistema de Salud Pública así como en la sensibilización al personal médico para brindar servicios de calidad y calidez a las mujeres indígenas afroecuatorianas y montubias incorporando prácticas ancestrales que facilitan el acceso universal a los servicios de salud y aportan a disminuir la mortalidad materno-infantil Que nuestros profesionales entiendan a la madre comunitaria y si es que la madre comunitaria viene del hospital y encuentra algo de su comunidad algo de su entorno entonces vamos a tener mayor aceptación Creo que es bien importante el hecho de que le ven al paciente de una manera integral una persona que está vinculada a una familia a una comunidad, a un país Construimos de manera participativa con representantes de las instituciones que administran justicia la academia y los pueblos y nacionalidades una propuesta de ley de articulación y coordinación entre las justicias indígena y ordinaria Yo creo que hay un campo abierto al conocimiento el sistema ordinario le puede enseñar al sistema indígena varias cosas y viceversa El respeto a los derechos humanos y colectivos y a la constitución fue el pilar de este proceso El 95% de los casos que resuelven las autoridades es para encontrar la paz y la armonía y por lo tanto para tener el suma causa También construimos e implementamos una propuesta de política de género e interculturalidad para el Consejo Sectorial de Patrimonio Desarrollamos mallas curriculares para posgrados en políticas públicas, interculturales y salud intercultural y trabajamos en la producción de material educativo bilingüe para las nacionalidades chachi, épera y quichua Apoyamos la gestión de 28 emprendimientos culturales productivos en las provincias de Esmeraldas, Chimborazo y Sucumbíos para contribuir al fortalecimiento de las organizaciones y las comunidades Estos emprendimientos en general tienen el doble objetivo de apoyar las pequeñas economías locales pero sobre todo fortalecer la cultura los saberes, los conocimientos que la población tiene El objetivo es que los emprendimientos se conviertan en medios de vida sostenibles recuperando prácticas ancestrales que permiten mantener y transmitir el legado patrimonial de los pueblos y nacionalidades y poniendo énfasis en la soberanía alimentaria y la participación activa de la mujer Uno de los objetivos centrales es establecer sinergias y alianzas estratégicas con los gobiernos locales y gobiernos provinciales con la finalidad de que estos emprendimientos sean sostenibles y que las mismas autoridades comunitarias ellos manejen estos emprendimientos nosotros estamos convencidos que ahí tendremos la sostenibilidad Ellos nos están ayudando para incentivar para socializar para que nosotros estemos más fortalecidos como nacionalidades Por ejemplo, si no hay yuca no tenemos chicha porque esa es nuestra bebida diaria Hemos hecho esta Casa Centro Cultural de Interpretación por mantener la cultura para que no pierda que los niños secoyas que vienen ahora para que vengan a ver las historias de dónde venían cómo viven cómo es la cultura cómo es la artesanía Estamos rescatando lo que era de nuestros antepasados tanto agricultura como vestimiento como alimentación Ya son ingresos que entran para la familia y para uno como mujer que puede decidir voy a comprarme tal cosa y lo puede hacer En sí es el máximo atractivo que tenemos en el cantón muchas de las personas que visitan el cantón Río Verde es a través del Cevicangre Las mayores siempre hacían para vender entonces por lo mismo ellos nunca nos dejaron de hacer su artesanía este es un apoyo grande para nosotros Estamos enfocados en la rehabilitación de nuestra cultura afro-ameraldeña de aprender a tocar la marimba el bombo, lo que es percusión a bailar la danza Debería seguir porque nosotros ya estábamos Simplemente acá hay un fortalecimiento más claro en cuanto a lo que necesitamos Más bien no nos estamos beneficiando tanto nosotros como familia sino que más bien se está beneficiando en la comunidad en sí Apoyamos el proceso de inclusión de la variable de autoidentificación en el Censo 2010 Facilitará disponer de información desagregada por pueblos y nacionalidades También apoyamos la actualización de los sistemas de información y de los indicadores sociales referidos a pueblos y nacionalidades del país CICE, CIDEMPE y CISPAE Justamente para poder focalizar de mejor manera los diferentes programas sociales que tienen Como acciones complementarias a los tres ejes de acción desarrollamos un sistema de monitoreo y evaluación que permite sistematizar logros avances e impactos Hemos visto que no únicamente los alcances de este modelo que estamos implementando han servido para el programa sino también pueden ser extensivos para otros programas y proyectos del gobierno nacional de la cooperación internacional Asimismo, hemos constituido espacios de articulación entre instituciones públicas y organizaciones sociales a nivel nacional y local donde se planifica de manera participativa se rinde cuentas de los avances del programa y se establecen alianzas para potenciar sus resultados y sostenibilidad Realizamos talleres piloto de producción radiofónica con representantes de pueblos y nacionalidades que constituyeron espacios participativos y creativos para difundir información acerca del quehacer cultural de los pueblos y su visión particular sobre la interculturalidad La gente escuchándose sus propias voces por primera vez dramatizando creando guiones haciendo sus noticias un evento muy lúdico y muy positivo para las personas Bueno, el legado me parece es primero haber tomado en serio la necesidad de construir políticas públicas que incorporen el tema de interculturalidad porque eso realmente lo que hace es transformar las correlaciones de fuerza y el acceso al poder de aquellos grupos que tradicionalmente han estado excluidos y el otro legado es justamente haber contribuido a poner en práctica este principio constitucional de que el Ecuador es un país plurinacional e intercultural entonces de la retórica hemos pasado a la práctica El reto de institucionalizar el programa es un reto colectivo no solamente del Ministerio Coordinador de Patrimonio sino que esto toca directamente al trabajo que está haciendo el Ministerio de Inclusión Económica Social el Ministerio de Relaciones Laborales al Ministerio de la Producción a Salud a Educación pero por otro lado también es un llamado a la cooperación internacional para que continúe acompañando y apoyando esta iniciativa si queremos realmente darle un vuelco a la historia de exclusión de dominación de inequidad que ha regido en el Ecuador es a través de estos canales o sea la construcción de equidad a través de la garantía de derechos de los derechos colectivos individuales yo pienso que ese es el camino de alimentos deños de nuestros madera leīg